Muy buenas noches amigos de perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra y de Canal Super 5. Estamos en un programa más de Detrás de la Verdad. Les saluda Rodolfo Bolaños hoy en compañía de Francisco Rodríguez, quien es el segundo candidato a la segunda vicealcaldía del partido Unidad Social Cristiana. Vamos a conversar sobre un tema muy polémico que ha surgido en las últimas horas acá en el cantón de Grecia. Inclusive es un problema interno de la Unidad Social Cristiana donde hay algunas diferencias con el actual candidato alcalde de Francisco Murillo y la vicealcaldesa Nora Suárez. Así que Francisco va a estar compartiendo su posición con lo que ha pasado. Prácticamente en los programas de Detrás de la Verdad no ha aparecido ni va a dar las explicaciones de por qué no han ido los programas de Detrás de la Verdad ni por qué no aparece en la publicidad de la candidatura del señor Francisco Murillo. También nos acompaña Nancy Hernández, politóloga y vicealcaldesa del cantón de Grecia, como Alberto Vega, especialista en finanzas y administración municipal. El día de hoy nos acompaña José Barrantes que se encuentra cubriendo la clausura de los Juegos Comunales allá en el cantón de Sargí. Saludamos primero a don Francisco Rodríguez. Muy buenas noches, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación Rodolfo, pues aquí estamos para servirles un saludo a todos los que nos están viendo en el perfil de Periódico Mi Tierra en Canal Super 5 y aquí estamos para hablar un poco de lo sucedido, no en las últimas horas, porque este tema viene de hace varios días, inclusive con algunas acusaciones algo fuertes que se me han señalado y aquí estamos con papelitos, hablan como dicen. Nancy, ¿cómo va todo? Hoy esta semana la parte política, ¿verdad? Tanto gracias, ¿dónde que es viernes? Y que el lunes es el último programa, ¿verdad? Dios guarde, se les ocurra. ¿Verdad? Nada más quiero decir. Alberto le quería más. Por eso volvió a ver a los dos, ¿verdad? Dios guarde, se les ocurra, ¿verdad? Porque llegamos hasta el 25 y le damos vuelta, ¿verdad? Con programas. Sí, el próximo lunes 16, el último programa detrás de la verdad de este año, ¿verdad? Sí, no, y el año entrante arrancamos y arrancamos con debate de una vez. 12 debates a partir del 6 de enero. Así es. Alberto, ¿cómo va todo? Bien, feliz de estar por acá. Muchas gracias a don Francisco Rodríguez, candidato a la segunda vicealcaldía por el Partido Unidad Social Cristiana, por acompañarnos. Rodolfo, muy bueno, ha estado esta semana en la información, ¿verdad? Uno quisiera otra cosa, pero bueno, así es esto. A don Andrés en los controles y deseándole suerte a Josito, que esté pasándola bien allá en la transmisión desde el cantón que tiene un buen alcalde. No lloren, no lloren, no lloren, no lloren, tranquilos. José, yo sí te estoy extrañando. También saludamos a Andrés Hidalgo que está detrás de cámaras y en controles el día, la noche de hoy. Así que ha sido una semana un poco polémica, ¿verdad? Primero, el tema de los buses con la publicidad del Partido Liberación Nacional, que inclusive hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República desde el 22 de octubre de este año, donde le dice al CTP, al Consejo de Transporte Público, que es prohibida la publicidad política, religiosa y comercial. Después aparece el día miércoles una publicación en el perfil de Facebook de la SAA de Tacárez, donde aparece el candidato síndico de Liberación Nacional de ese distrito, promocionándose en el perfil de Facebook de la SAA de Tacárez. Y ayer Andrés Stanley, el candidato a primer lugar por regidor del Partido Unión Griega, hace la denuncia. Y el día de hoy ha surgido el tema también de la Unidad Social Cristiana, con Francisco Rodríguez y Francisco Murillo, donde prácticamente sí hay una visión de criterios y diferencias, que hoy Francisco Rodríguez nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando en el Partido Unidad Social Cristiana, principalmente en la fórmula para la alcaldía. Entonces, si quiere Francisco, explíquenos primero qué es lo sucedido, ¿verdad? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué Francisco Rodríguez no viene a los programas detrás de la verdad? ¿Y por qué no aparece ninguna valla ni en ningún anuncio del Partido Unión Social Cristiana? Claro que sí, con muchísimo gusto. También quiero agregarle que, sobre todo algunos rumores que se han dado también a nivel del pueblo, que hablaban de malversación de fondos cuando yo fui funcionario público, y que también se generó ese rumor a nivel de Grecia, y pues aquí también andamos la documentación. Ahora bien, a las preguntas puntuales. ¿Por qué no estuve en el primer programa de Periódico Mi Tierra el 2 de mayo? Porque no me invitaron. Tan sencillo como eso. No fue nosotros, ¿verdad? No fue parte de nosotros porque nosotros nos invitamos a la fórmula. Sí, ahí digamos, yo me di cuenta hasta unas horas después cuando reviso... Normalmente revisamos la información de Periódico Mi Tierra para estar informado de lo que se está dando a nivel local, y me di cuenta que estaba invitada la fórmula a la alcaldía por el Partido Unión Social Cristiana, y yo no estaba. De hecho, Francisco, para hacer la aclaración, cuando han venido los candidatos y los partidos, siempre han venido los tres. El alcalde, el primer vicealcalde y el segundo vicealcalde, ¿verdad? Incluso regidores. Incluso regidores. Correcto, y aquí algo importante, o sea, porque yo lo pregunté, a mí me pareció extraño, pero yo lo pregunté directamente, y don Francisco lo que me dijo es que la invitación se había hecho de última hora. No sé con qué tiempo de anticipación hacen ustedes la invitación, y que había sido de última hora, y que por esa razón no me han llamado a participar. Lo que pasa es que si nos invitamos, digamos que yo lo quiero invitarlos de última hora. Por lo general, nosotros invitamos casi que una semana antes, o horas antes, o... ¿A quién hemos invitado así de última hora? Hoy a Francisco Rodríguez, por la situación que estaba pasando. Y llegué. Y llegó, inclusive iba para San José, creo, para otro lado. Así es. O sea, pero la hora y media, dos horas antes, me da tiempo inclusive para hacer una. En este caso eran dos llamadas. O sea, para llamar a doña Nora, llamar a Francisco Rodríguez, y que todos pudiéramos participar, pero el tiempo no alcanzó para invitarme. Entonces, eso lo quiero aclarar, ¿por qué? Porque es que desde el momento, y estamos hablando, el primer programa fue el 2 de mayo. A nosotros no se... En la sala ya no se elige el... Fueron el primer partido en venir a Detrás de la Verdad, y fue en la cafetería Aromas y Sabores que se hizo el programa. Y el primero que se hizo ahí. Y fue a las 3 de la tarde. Sí. Saludos a los hermanos Murillo. Un saludo a los hermanos Murillo. Que ojalá salgan pronto con el café, porque eso lo extraemos de ahí. Y también estaba don Jorge, si la memoria no me falla. Jorge Esquivel estaba también. Exactamente. Entonces, digamos, a esa primera vez, obviamente no me invitaron porque supuestamente no hubo tiempo, fue a última hora y por esa razón no estuve. En la segunda ocasión, que fue cuando vinieron a noviembre, de hecho, ustedes no me vieron venir porque no me invitaron tampoco, e invitaron al resto de compañeros regidores. O sea, me cambiaron por un par de regidores, diría yo. Sí, pero están detrás de cámaras, ¿verdad? Estaba Carla Chávez y el muchacho de San Roque, ¿verdad, señor San Roque? Pero ellos los invitaron, a mí no me invitaron. Pero fue el partido, no fuimos nosotros. Ok, ok. Para calar eso. No, no, yo sé. Y vamos a ver, yo no voy a poner a decir qué fue lo que pasó, qué no fue lo que pasó. Simple y llanamente no me invitaron esas explicaciones y pues tendrían que preguntárselas a Francisco. A mí lo único que me dijo que había sido última hora y que por esa razón... ¿Cuántos programas de última hora? No, en el segundo, sinceramente, no me dio ninguna explicación, solamente en el primero. Ahora, también ustedes lo hemos invitado a un programa para calar a la situación de... Porque Francisco Rodríguez era el encargado de transmitir las sesiones del Consejo Municipal a través del perfil de Facebook Multimedios, ¿verdad? Grecia Multimedios. Y lo hemos invitado cuando se dio aquel caso de que ya el Wi-Fi no servía y se dio esa polémica también. Y Francisco me dijo que no lo había autorizado por parte del partido, ¿verdad? Así es. De hecho, don Francisco me dijo que no era conveniente que yo viniera. Yo le explicaba que no era un tema ni del partido, que era nada más lo que era una explicación, una exposición desde el punto de vista administrativo, que es mi profesión, que era lo que estaba pasando en aquel momento. Y lo que yo percibí en la Municipalidad de Grecia, bueno, es repetir mucho lo que se ha dicho en Periódico Mi Tierra, en otros medios, de los temas administrativos, de los temas de decisiones que se toman en el Consejo Municipal. Y precisamente íbamos a analizar ese día un programa, precisamente con lo que estaba pasando en la Municipalidad. Pero don Francisco Murillo fue el que dijo que no era conveniente y que por esa razón no autorizaba mi participación, ¿verdad? Aunque yo sabía que otras personas habían participado en otros programas. Pero a mí no me dieron autorización. Ahora, ¿por qué usted no lo toma en cuenta? En la publicidad tampoco, ¿verdad? Vamos a ver, porque aquí hay algo a tomar en cuenta. Ustedes hacen asamblea en el mes de abril, ¿verdad? Fueron el primer partido en... 30 de abril, sábado 30 de abril. ...de hacer asamblea. Usted queda como candidato a la segunda vicealcaldía, pero a partir de ahí prácticamente usted no ha aparecido junto al partido, por decirlo de alguna manera. Así es, yo he participado en las cosas que, pues a las que me han llamado. Yo siempre he estado anuente absolutamente a participar en todas las actividades, en todo lo que sea. Como se dice en política, ir a chancletear. He ido a hacer visitas, participar en redes sociales. Yo siempre he estado anuente. Inclusive, la primera, llamemos la primera tanda de fotos que se hicieron en Grecia, pues ahí estuvimos. Pero siempre la participación, en algunas veces se me notificaba, algunas veces no. Tal vez quiero poner en contexto algo que es importante. A mi parecer, a mi concepto, lo que querían era que participara como segundo vicealcalde, tal vez de una forma decorativa. Pero si me lo hubieran dicho de esa manera, posiblemente yo hubiera evaluado y analizaba si quería participar de manera decorativa o no. Pero nunca me lo dijeron. Así siempre se dijo que era como segundo vicealcalde, que iba a tener algunos roles, inclusive sociales, que es muy fuerte. Es el trabajo durante años en temas de discapacidad a nivel social y que algunos de esos roles eran los que se me iban a dar. Pero la participación desde un principio, yo sentía, no, no sentía porque pudiera ser una cuestión de sentimientos. No, no se me daba la participación igualitaria que lo que era el resto de la fórmula, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo importante. Por ejemplo, el 30 de abril, en la asamblea, las consultas como equipo de alcaldía nunca se me hicieron para tomarme en cuenta. O sea, ¿qué opinaba para tomar X o Y decisión? ¿Sobre qué temas? Digamos, sobre el rumbo de la campaña, ¿qué podíamos hacer? Parte de lo que es un trabajo de una campaña, ¿verdad? Y hasta el día 26 de julio es que yo tengo que abrir un chat con la alcaldía para ver si acaso hay alguna comunicación. Entonces, es una cuestión que como siempre era participar a ratos sí, a ratos no. Y yo tenía absolutamente toda la disposición. ¿Pero usted sí participaba en reuniones con el partido? Sí. Pues las reuniones no eran muy frecuentes. Una vez cada 15 días. Normalmente nos reuníamos un par de horas para ver ciertos temas. ¿Cómo se iba a hacer lo del plan de gobierno? ¿Qué íbamos a hacer de visitas? Algo así. Llamaban, vamos a ver, porque más o menos en mayo, a partir de finales de mayo, a principios de junio se empiezan a hacer visitas. En algunas participé cuando me invitaban a participar, en otras simple y llanamente no me daba cuenta. Cuando a mí, a partir del 25 de julio, me dicen, bueno, necesitamos una persona que coordine. Entonces, yo empiezo a tener coordinación y obviamente el tema de las visitas era algo que había que organizar. Yo estaba a cargo de hablar con la gente. Bueno, esta semana había visitas en X o Y y hacíamos un cronograma de visitas mensuales. Por eso, a partir de finales de julio, principios de agosto, es que yo empiezo a participar más seguido. Porque yo sería el que tenía a cargo la organización y coordinación. Pero antes de eso, era de vez en cuando, como dicen. Y pero el tema de las fotos, de la publicidad, de las vallas, tampoco se le informó a usted. No, vamos a ver, porque ya eso viene un poco más adelante. Cuando yo estoy de coordinador, o sea, estamos organizando visitas, temas de todo lo que tenga, que hay una campaña, que transporte, que lo que son los electorales, a ver quién nos va a apoyar en las mesas y todo. Ahí empezamos durante un mes. Lo que pasa es que al ser coordinador, en algún momento, las cosas, alguna gente empezó a hacerlas por aparte. O sea, sin comunicar. Y eso empezó a generar algunos inconvenientes de comunicación, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues, algunos días en donde hubo algunos inconvenientes, vino septiembre, en donde don Francisco salió para México. Precisamente yo iba para México también ese mes, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando estaba yo en México, y lo único es que yo me doy cuenta que se va a hacer un anuncio publicitario. Y yo me doy cuenta dos días antes. Y yo estando en México. O sea, no se pudo esperar dos, tres días, una semana para poder hacer el anuncio publicitario en el que pudiera salir. Pero bueno, digamos que yo dije, bueno, me parece que tal vez fue que salió de último momento, ¿verdad? Al hacer el video, porque pareciera que eso es así. Y que por eso no me han comunicado. Cuando yo regreso a México, me vuelvo a involucrar en la campaña. Pero ya ahí habían, me decían algo, me decían una cosa, pero se hacía otra. Y eso, oye, empezó a sentir, no solamente a sentir, a tener claro que no ocupaban de mi participación dentro de la campaña. Entonces, en septiembre usted siente que ya que lo apartan de la campaña. Ya a finales, cuando yo regreso de México. Porque es que es ilógico que se vaya a hacer el primer video publicitario y que lo quieran hacer precisamente cuando no estoy. ¿Y el problema sea con los candidatos a la alcaldía, con Francisco Conora o con el resto de la fracción, con los candidatos a regidores, cínicos? Vamos a ver, porque yo sí quiero dejar claro que es un tema, si le hablamos de problema, no es que ha habido una pelea. Lo que ha habido siempre es que siempre me han separado, siempre me han apartado. Se me ha dicho algunas cosas en reuniones. Eso creo que es la principal incomodidad, que hay una reunión. Digamos, estamos aquí, Nancy, Alberto y Rodolfo, y llegamos a un acuerdo, pero ese acuerdo no se cumple. Se hace otra cosa. Francisco, usted tiene que hacer esto, pero el encargado de comunicar al resto del equipo de trabajo, el don Francisco Murillo, no lo comunica. Entonces, era como que decíamos algo, pero no quedamos en absolutamente nada. Entonces, cuando viene el tema de las fotos, porque eso fue a primeros, en los primeros días de octubre, en los primeros días de octubre, ¿qué es lo que pasa? Un día en la noche, un mensaje como a las 10 de la noche, en donde me dicen que al día siguiente, tengo que presentarme a tomarme unas fotos en el parque. Ese mensaje, yo no lo veo, yo no estoy 24 horas en el whatsapp. O sea, materialmente es imposible que de un ser humano, el dormido leo un whatsapp a las 10, 11 de la noche, si se ha acostado más temprano, ¿verdad? Yo lo leo en la mañana siguiente, y pues voy a las fotos que se iban a tomar ese día en el parque, y yo llego y voy con una camisa de indiferente, porque yo no sabía que tenían planificado algo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahí, entonces, me presentan una persona que dice ser la agencia de policía contratada, que tampoco sabía, nadie me había comunicado. Digamos que fue cuando estuvo en México, pero resulta que entonces yo veo el grupo de comunicación que el whatsapp se inició desde mediados de septiembre, y a mí no me agregaron. El hecho de que yo sea médico no significaba nada, que no pudieran agregarme, porque es que además yo soy del equipo de la alcaldía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese día me comunican que hay que tomar unas fotos para las vallas. Yo le digo, perfecto, excelente, ¿para cuándo hay que hacer las fotos? Ese día, eran dos días después, el día 8 de octubre, y precisamente ese mismo domingo que estábamos, me sucedió un incidente en la boca, se me reventó un diente con tan mala suerte, que tuve que revisarme el lunes y hacerme una cirugía el martes. El día que se iban a tomar las fotos, no podía ir, estaba con toda la cara inflamada, y pues el odontólogo lo que me dice es que tengo que estar en revisión, como dicen, durante los siguientes días. A mí me preguntan que para cuándo puedo tomarme las fotos, y entonces yo le digo que cuando me dé alta el odontólogo para poder tomar las fotos. De todas maneras, se me dio horrible la boca, porque estaba inflamado, porque tuvieron que practicarme una cuestión ahí bastante incómoda. Y entonces, pasó toda una semana, el odontólogo me dice, sigue inflamado, todavía no, y don Francisco decide ir a tomar las fotos, porque dice que ya no había más tiempo, o sea que no podían esperar ni uno ni dos días más, y ellos deciden ir a tomar las fotos el día 16 de octubre, miércoles 16 de octubre, como a las 4 de la tarde. Al día siguiente nos reunimos de urgencia, don Francisco me convoca de urgencia, y nos vamos y nos reunimos, entonces ya me dicen que tomaron las fotos, que fueron ellos, porque ya no se podía esperar, y yo le digo, yo no tengo ningún inconveniente, podemos buscar la manera de hacer otro trabajo en la que yo salga, de hecho yo les di varias opciones, y ahí están de testigo don Francisco, doña Nora, que era con los que estábamos reunidos, y la persona que me iba acompañando como asistente. En eso quedamos, que se podía buscar de alguna manera para ver qué se podía hacer, y a partir de ahí, pues... Terminó la relación. No sucedió nada más. No, no, ahí están los whatsapps, por si alguien tiene dudas, ahí están los whatsapps, porque la reunión ese día don Francisco, se fue más temprano, yo me quedé hablando con doña Nora, quedamos en que la reunión, y como no se ha podido terminar, pero a terminar la edad final, el siguiente lunes, el lunes le pongo que estoy listo... ¿Hace cuánto terminó la reunión, o hace cuánto no se habla con Nora y con Francisco Murillo? A mí don Francisco, la última vez que me llamó fue el... en la primera semana de noviembre. Desde ahí perdieron un yaquete de comunicación, con todo esto de equipo. Les pongo mensajes en el whatsapp, ahí me... ahí están los... ahí están ni siquiera visto el mensaje, el grupo de alcaldía que yo hice, ahí está el último mensaje, en donde ni siquiera lo ven, y como a mediados de noviembre, pues... Carla González me saca... no me saca, porque eso no es... la verdad es que... dice que van a hacer... van a reorganizar los grupos, sacan los grupos de distrito, que yo había hecho, sacan a toda la gente, y quede solo en los grupos de distrito. O sea, hablo conmigo mismo. Ahí están, por si quieren también un pantallazo. Ahí están. Vamos a ver, lo que yo quiero que quede claro, esto no es un tema... de una pelea interna ahí de chiquillos, una cuestión así. O sea, es una cuestión de funcionamiento que si desde un principio lo que se pretendía era que mi participación era decorativa, y yo pude haber decidido otra cosa, y no participar, y darle el espacio a otra persona. Es más, les puedo comentar que la primera vez que se me acercaron para que participara en el partido, que fue don Roy Rodríguez, el ofrecimiento era que yo viniera en tercer lugar de regidor. Y yo les dije que no. O sea, simple y sencillamente no. O sea, no voy a venir en el tercer lugar. Y fue cuando a los... puede ser una par de semanas después, me reuní con don Francisco, con Roy también, y entonces es cuando me ofrecen la segunda vicealcaldía. Ahora, usted habla de que hubieron rumores que por los que usted sale hablando ya dando una explicación del hecho por el cual usted no participa en la campaña política. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí hay algo importante y vamos a retomar la fecha esa del 18 de octubre, no 17 de octubre. Cuando a mí don Francisco me convoca que de manera urgente vaya, que quiere reunirse conmigo, que había unos temas delicados que tratar, pues está bien, yo le digo que sin ningún problema, pues para eso estábamos y si hay algún inconveniente para ver qué fue lo que pasó, eso sí, yo le dije que yo necesitaba que fuera alguien conmigo. O sea, pues cuando hay una persona ciega y hay otras personas, hay elementos que no, que se pierden. Digamos, por poner un ejemplo, estamos aquí y digamos que como yo no veo a Nancy, Nancy le puede estar haciendo ojitos al ver, o señas, o sacando alegras, yo esa información no la tengo. Entonces, digamos, cuando a mí me hablan de eso un tema de urgencia y que fueron situaciones que pasaron, yo sinceramente, digo yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Hasta me sentí acusado, ¿verdad? Cuando nos reunimos ese día, yo le solicito que fuera ahí, que está bien, que no hay ningún problema, que nos reunamos en mi apartamento y don Francisco dijo que no, que en mi apartamento no. Entonces yo le dije, bueno, entonces reunámonos en donde era la casa de Nora, ahí al frente del Tariere que es ahora el club. Exactamente. Entonces, ese día, en ese momento llegamos y empieza a hacerme algunos cuestionamientos que una persona lo llamó, que supuestamente yo estaba sentenciado con un tema de malversación de fondos, que eso estaba pendiente, que había hecho fraude, que mi función pública había hecho por lo menos, que me dijo por lo menos que unos seis ilícitos, más o menos. Y como yo no tengo ningún problema, yo tengo siempre, he sido transparente en mi función pública y más bien la gente que me conoce, o sea, yo soy incisivo cuando son temas de salvaguardar los fondos públicos y me empieza a preguntar X y Y cantidad de cosas, o sea, yo no tengo ningún problema en responder. En algunos, pues yo le decía, pues a mí nunca ni siquiera me han llamado a comparecer sobre esos temas, he escuchado cosas con anterioridad, pero nunca me han llamado a comparecer. Yo sentí que a todo mundo le había dado claro, todos los que estábamos en ese momento, ya habían quedado claro el tema, pero después de esa fecha, alrededor de unos 15, 22 días después, empezó a acercarse la gente de Grecia a decirme que sí era cierto, que yo había hecho fraude, que se había hecho malversación de fondos. Y la pregunta, ¿a dónde sale esa información? si al único que se le han dado y que le han hecho esa denuncia era don Francisco, o sea, yo, la única persona en la que yo puedo pensar que pasó esa información fue don Francisco, pero además, además, conforme pasaban los días, entonces me empezaron a decir los nombres de las personas que también lo andaban diciendo, porque se les acercaron a decir que yo había sido separado del partido por malversación de fondos. ¿Y cuáles personas del partido? Prefiero reservármelas, pero son candidatos y candidatas. ¿Del mismo grupo? Son del mismo grupo, no es del partido afuera, no son del grupo. No son ataques de otros partidos afuera, son de... No, 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 no. ¿Y con cuál asociación es o con cuál grupo lo está involucrando que ha hecho mal uso de fondos públicos? Cuando yo fui presidente, vamos a ver, cuando yo fui presidente del Patronato Nacional de Ciego, esa es una institución autónoma de este país, yo fui presidente del año 2013 y al 2015, cuando nosotros llegamos, y quiero poner un antecedente importante, en estas instituciones hay una representación de sociedad civil. Normalmente, la participación de sociedad civil de la gente que iba era gente que tal vez no tenía ni el conocimiento administrativo, muchísimo menos de administración pública y algunos con hasta baja escolaridad. Cuando nosotros llegamos, esa es una representación en donde hay dos personas de sociedad civil y además está el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, hay varios ministerios, en total son siete miembros de junta directiva, me designan presidente y cuando empezamos a ver todos los temas administrativos, como dicen, vamos a ver, señores, en la primera sesión nunca se me va a olvidar, es que hay que hacer una modificación presupuestaria y yo empiezo a leer la modificación presupuestaria y le digo ¿cuál es la justificación? ¿qué es lo que vamos a dejar de hacer? porque tenemos que pasar este dinero de esta partida a la otra. Ah, es que aquí no se acostumbra a ponerle justificaciones o una cuestión super like y usted llega y dice ¿pero a dónde está? cuando usted va a hacer una modificación usted tiene que tener claro que va a afectar la partida donde la está tomando, ¿qué va a dejar de hacer? Lo segundo que encontramos es que están tomando dinero de la partida cero, de la partida cero usted no puede hacer cambios, siempre tiene que mantenerlo sobre la partida cero a menos de que ya después usted lo pueda hacer porque eso se fue a superar y usted no puede hacer eso fue una modificación, nosotros empezamos en febrero ¿en qué año? 2013 y la primera modificación en febrero o sea, ¿qué es lo que me dice si yo hago una modificación? Bueno, Alberto que es especialista en esos temas de presupuesto, ¿qué le dice a usted si una administración el 2 de febrero que fue que iniciamos te está pidiendo una modificación en remuneraciones, en remuneraciones, en cosas que ya no son todas las remuneraciones, todos los los fijos, el ordinario, el prohibición, el recargo de funciones, todo eso, entonces, si el asunto va así, el presupuesto no fue bien proyectado, ¿verdad? exacto, perdón para los que nos están viendo y escuchando, pues sí, la partida de hacer es exactamente, es la de remuneraciones y esa no se toca, pero entonces, efectivamente, como lo dice Alberto, o sea, a usted te dan una partida presupuestaria que hay que hacer una modificación y dice, bueno, pero, o sea, tenemos un mes de trabajo porque vamos a hacer una modificación y era una modificación de varias partidas, o sea, definitivamente hubo una mala presupuestación, entonces, claro, cuando nosotros empezamos a llegar a ver esto, de la segunda sesión, resulta que, que nos salen con que en la misma institución hay una asociación creada por los funcionarios para vender productos para personas ciegas, o sea, somos juez y parte beneficiando porque es una asociación privada en donde recibe ingresos utilizando las instalaciones públicas, entonces, ya ahí les puedo comentar una cantidad de cosas que empezaron a salir, el tema era que el compañero de sociedad civil que iba conmigo es abogado, es más, en este momento él es juez de la república, yo soy administrador de empresas y todos los compañeros que venían de ministerios pues ya tenían experiencia y definitivamente llegamos a a resolver este tema, o sea, ahí empezaron las cuestiones y eso estamos hablando de 2013, las sesiones en esa institución tenían una particularidad, eran sesiones de 8 de la mañana a 11 del día, había que restarle el cafecito de media mañana que era un pancito con un café, entonces, efectivamente tal vez eran unas 2 horas 45 minutos de sesión y cuando nosotros llegamos las sesiones empezaron a estar de 8 de la mañana a 6 o 7 de la noche porque eran temas y temas y haga usted dineros y que vamos a hacer esto sin ninguna justificación, esto no lo podemos hacer porque el principio y la realidad no lo permite, es que nosotros podemos hacer aquí reuniones hasta religiosas, prestar las instalaciones, ¿a dónde se faculta para que en horario de trabajo se pueda hacer todo esto? entonces, es una cantidad que para los que estudian administración, vea, yo les recomiendo leerse todo lo que encontramos de lo que no se debe hacer, es que lo que pasa, era una persona que siempre, hey, había una directora ejecutiva que era la que, pues era la que tenía que llevar el orden administrativo y nosotros empezamos a sacar y sacar y sacar temas, antes de seguir con esta parte de la historia tan atrás, porque ese es un contexto, a principios de noviembre a mí me hablan de todo este tema de malversación, como les decía hace un rato, a mí nunca me llamaron a comparecer y entonces yo llego y voy a averiguar, lo primero que hago es ir al tribunal de aquí a ver si yo por medio del tribunal de aquí puedo conseguir alguna información de algún otro de hecho aquí por si alguno alguno quiere verlo ahí entretenerse con 90 páginas del expediente si tiene insomnio eso le puede ayudar montones, ¿verdad? o sea, a mí nunca me llamaron a comparecer, ¿por qué? porque en el expediente dice claramente o sea, que los hechos denunciados ni siquiera se constituían en una pieza para demandarme, o sea, entonces desestiman la causa el 26 de abril del 2016 hace tres años inclusive tres años yo nunca me doy cuenta porque nunca me llaman a comparecer o sea, yo no tengo que comparecer porque dice dentro de lo que dice el juez es que son cosas que no están tipificadas esto no causa ningún delito y hay una serie de explicaciones se desestima por esa razón a mí nunca me comunican a mí lo que me llama la atención es que precisamente entonces ahora en noviembre se empieza a circular el rumor de que yo fui sentenciado por malversación de fondos precisamente este expediente incluso yo tengo entendido que nosotros llegan al comité ética del partido ¿verdad? esa es otra pregunta importante que ahorita la vamos a responder tal vez solamente para terminar el contexto porque regresé a esta parte de donde empieza el rumrum aquí en Grecia de la malversación de fondos y todo esto me lo empiezan a decir es que la gente yo no sé de dónde sacan seguro que yo estoy aislado y que no me va a dar cuenta y yo voy en la calle y la gente me para y me dice es cierto tal cosa es cierto tal otra y fulanito o fulanita me lo dijeron y precisamente del partido de la misma dirigencia y de los mismos candidatos que son en la actualidad o sea yo llego y no entiendo porque si Francisco Murillo el 17 de octubre me lo pregunta y a él le quedó claro porque sigue aparece el rumrum y precisamente dentro de la misma dirigencia del partido de candidatos ahora bien ¿qué es lo que pasa? esta señora que es la que me denuncia por malversación de fondos y que desestiman la causa porque no está tipificado en ningún lado y que no causa ningún delito o sea con unas cosas solamente para citar un ejemplo porque también la gente se va a preguntar ¿pero qué era? entonces la señora dice que yo como miembro de Junta Directiva de Presidente yo no podía recibir un traslado en transporte o una alimentación que yo me estoy beneficiando de los fondos públicos para que me trasladen al patronato de ciegos o que yo me estoy beneficiando con una alimentación lo que pasa es que ella no dice que los miembros de sociedad civil no recibimos en esa institución no recibimos ni una dieta tal vez no sirven a dieta pero no recibimos una dieta o sea al final era el reconocer el traslado y la alimentación por las 8 10 o 12 horas que estábamos en esa institución ah pero ella dice que es que yo estoy en beneficio propio cuando la causa la desestión pues lo primero que le dicen vea señora él no toca ni un recurso público o sea él no tiene a cargo ningún recurso público no está tomando ni dirigiendo esos recursos es la administración la que da esos recursos para que yo me pueda trasladar o sea los pasajes de buses el carro que me lleva hasta la institución que si gastaron 5 mil colones en un almuerzo pues se gastaba lo inclusive lo que decía la tabla de la contraloría que nunca se me va a dar 5 mil 150 eso es lo que dice en el almuerzo y era para reconocer que no incurriéramos los de sociedad civil en gastos adicionales todo esto sucede en Grecia el rum rum empieza a crecer más en noviembre que ahora en diciembre ya en los últimos 2 o 3 días el rumor fue más y más y más porque yo me imagino si yo le digo a Alberto viste que Francisco aquel el candidato aquel lo tuvimos que separar por malversación de fondos porque es que eso andaba diciendo la dirigencia que me habían separado por ese tema esta señora la que me denuncia fue la persona que nosotros en la institución pública encontramos más de 30 anomalías administrativas que se fue a la procuraduría de la ética y lo que recomiendo es despido sin responsabilidad laboral pero es tan compleja la situación y cuando está uno en función pública yo a veces me quedo pensando o sea como hay gente que quiere participar y apoyar en juntas directivas cuando a veces usted tiene que comerse broncas en estas instituciones de bien social que usted llega y ni un colon le da les puedo comentar que hasta en 2015 el 8 el 7 de junio recibió una amenaza telefónica de muerte una amenaza de muerte de que también hubo que llevarse a los tribunales precisamente por ahí hubo una vinculación y pues la desestimación en 2016 que sucede en estos últimos 2 o 3 días ya me imagino que ya el rumrum era tan grande que llegaron a un medio de comunicación y me llamaron y salimos a hablar pero ya en esos días como el rumrum anda desde noviembre fui a a buscar los papeles porque nunca me llamaron a comparecer y hasta ahora en noviembre me doy cuenta que fue la dichosa acusación que al final se desestimó ahora Frank usted fue coordinador en algún momento de la campaña de la unidad si y que paso porque tengo entendido que a usted lo llevan al comité ética porque se quiso ir a otro partido según un correo electrónico que anda que anda circulando ya que anda circulando y que usted pidió cabezas de dirigentes si quieren puso condiciones que puso condiciones si no me da el 90% eran condiciones de que si no me lo dan y me parece que hasta es mediré el partido o tengo entendido que usted pidió la cabeza de Carla Chávez de Rafa Pérez Rafael Pérez de Yaira Salas y de la hija de Yaira Daniela Rojas Rojas si para que no continuaran si usted si no usted se iba no vamos a ver porque hay un tema importante a tomar en cuenta porque siempre es bueno tener toda la toda la historia completa y no se me ha olvidado lo de la procuraduría lo de la comité ética que por eso lo llena la comité ética tengo entendido exacto eso es lo que usted tiene entendido es lo que todo mundo le van a entender pero yo hasta el momento no sé nada nadie me ha comunicado nada pero es curioso porque precisamente o sea y aquí sin entrar en especulaciones se habla de ese correo pero además se habla porque como ya es un rumor eso que también por el tema de malversación de fondos yo no lo puedo afirmar porque a mí hasta ahora pero ese correo si se lo olvidó si claro y usted pidió cabezas que no harán cabezas vamos a ver porque hay un error conceptual verdad vamos a ver cuando les comentaba hace un rato que en la campaña antes de julio era como como mantequilla o sea no puedo decir otra cosa o sea era como mantequilla después de que yo empiezo a participar en algunas cuando me empiezan a llevar y yo les digo yo tengo disposición para ir a visitas se me nombra como coordinador que era lo que les decía hace un rato que que se empezó a organizar las visitas y que ahí era donde empecé a darme cuenta de las visitas porque yo era el que las coordinaba verdad entre otros temas de electorales y temas de transporte todo este tipo de cosas verdad cuando yo llego y sucede una situación y hablemosla puntualmente o sea cuando llegan e invitan a una entrevista periódico mi tierra a los jóvenes del partido a mí no me comunican nada había una programación de visitas para esa semana y cuando yo llego y envío digamos para explicarles cómo es el concepto del trabajo yo llego lunes en la mañana enviaba un correo a todo mundo en los distritos y les decía bueno esta es la agenda de la semana vamos a estar en tal distrito hace una general para todos y por cada distrito les decía bueno esta semana vamos a estar en esta parte de su distrito esta parte de su distrito usted es el que está coordinando esto y les recordaba cuando me dicen ese día de que no que la visita no se puede hacer porque es que habían otros compromisos y que iban a venir a una entrevista periódico en mi tierra pero ¿quién me dijo nada? no sé nada o sea ¿cómo le hacemos si ya hay una programación de visitas? ah no pues se tienen que cancelar entonces yo llego y me tocaba cancelar con algo que nunca me dijeron cuando yo le digo a don Francisco que a mí me cuesta mucho si se va a empezar a hacer cosas que cada quien habla lo que quiera para mí es muy difícil o sea es un desorden administrativo que si él quiere si él considera que se tiene que hacer así yo no tengo ningún problema en pues dedicarme a redes sociales o a buscar gente para transporte para fiscales para cualquier cosa entonces él me dice que no que yo me mantenga pero que él va a hablar con la gente y pasaban los días y pasaban los días y la situación no ha cambiado yo me fui para México regreso a México nos reunimos el 4 de octubre y volvemos a hablar del tema de la coordinación me dice no no Francisco usted es el coordinador ahora también usted va a estar encargado de redes sociales entonces yo llego y excelente nos vamos a encargar de redes sociales pero quien lo sabe o sea yo no nadie comunicaba que yo era el que tenía que hacer ese trabajo porque esa reunión era solamente con los de la alcaldía eso fue el 4 de octubre el 6 de octubre viene una agencia policía que yo tampoco sabía viene a tomar las fotos yo espero una semana a ver qué va a pasar con el tema de redes sociales porque yo le pregunté o sea son dos instancias al mismo tiempo haciendo lo mismo a quien le toca me quedé esperando Francisco aquí está a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Yadira Salas le hace una pregunta y dice don Francisco usted pidió mi cabeza sí o no y por qué no no pidió la cabeza no porque vamos a aclarar ese punto con doña Yadira y con todos yo a nadie le pedí cabezas de nadie yo solamente dije que era por temas de organización que se necesitaba depurar como era la coordinación es imposible o sea es ilógico que yo pidiera las cabezas de nadie es porque cada quien doña Yadira si la memoria no me falla es delegada y las otras personas de las que yo mencioné fue Roy Rodríguez Rafa Pérez y nada más Carla no no de Carla no y lo que yo pedí fue un tema de organización yo no puedo pedir cabezas de nadie o sea los delegados están nombrados por una votación que fue hecha en convención yo no puedo hacer nada en cuanto a los otros son candidatos pero lo que yo me estaba refiriendo era al ordenamiento de la campaña ¿por qué el ordenamiento de la campaña? porque simple y sinceramente con Rafa vamos a ver si de todas maneras está circulando el correo y de todas maneras si alguien lo quiere yo no tengo ningún problema porque yo lo descubrí yo no me estoy escondiendo si yo dije lo que dije de Rafa es porque él es una persona impulsiva o sea ¿cómo vas a tener usted en una campaña una persona impulsiva que te va a publicar en redes sociales algo que no tiene razón de hacer ¿cómo qué? pues hacía publicaciones sin previa revisión de lo que estaba escribiendo por ejemplo entonces ese tipo fueron las que mencionaban pero no no es un corte de cabeza era un ordenamiento de la campaña que lo puse algo fuerte sí pero en cada uno de los puntos yo no sé si ustedes dicen en el correo ahí en cada uno de los puntos las afirmaciones que yo hice yo no las había hecho porque a mí se me ocurrió quien lo dijo primero fue don Francisco Murillo yo solamente estaba reafirmando y en el correo estaba recopilando todo lo que se dijo en dos reuniones y que nunca se cumplió nada ahora es cierto que usted se quiso ir para otro partido que se quiso separar de la unidad no tampoco lo que dice el correo es pues si no están de acuerdo y al final no necesitan de mi participación pues saldré haré una conferencia y anunciaré si me voy a otro partido pero yo no me dije que iba a ningún otro partido ¿y cómo quedan ahora ustedes? porque no siente que esta situación le pueda afectar a Francisco Murillo a un mes de la campaña prácticamente estamos hablando del correo vamos a ver vamos a ver y eso me lo han preguntado y antes de que se me olvide sobre lo del lo del lo del comité de ética lo del comité de ética supuestamente me llevan al comité de ética por asuntos que yo no no tengo ni la menor idea a la fecha no me han convocado porque tienen que llamarme a a comparecer si ven que hay algún un hecho irregular ¿verdad? entonces no me han convocado ¿qué es lo que pasa? o sea lo primero que todo está la honorabilidad o sea si ellos empezaron a hablar pues entonces tienen que asumir lo que han hablado o sea yo llego y digo si querían que yo me quedara como una persona ahí como uno más y callado y sin nada pues yo no soy yo no juego así yo no juego así inclusive a mí me intentaron en una reunión casi obligar a que yo dejara hablarle al regidor Henry Alfaro o sea porque yo voy a tener que dejarle hablar al regidor Henry Alfaro y si es mi amigo o sea hasta ese punto pero a doña Yadira se lo puedo decir categóricamente o sea yo no puedo pedir la cabeza de ella porque ella es delegada igualmente si doña Yadira quiere seguir preguntando con muchísimo gusto le podemos responder igualmente como le dije a doña Yadira en una ocasión que ella lo sabe si ella sabe sobre algún tema porque yo le pedí un tema del polideportivo porque yo también estaba interesado en conocer al detalle del polideportivo para buscar una solución dentro del plan de gobierno y aquí me quedé esperando ahora ¿pedió usted un puesto para algún familiar o alguien amigo? pedí un puesto para un familiar o alguien amigo también es otro rumor que anda en la calle ¿verdad? no lo que yo pedí fue una persona que fuera mi asistente que eso lo faculta la ley ¿por qué? porque por mi condición en casa nada más no puedo pedir otra cosa ¿verdad? aquí me están escribiendo dice que usted dijo que no será ¿quién es? ¿pero quién para saber quién es? me dijeron que no hubiera nombre ah bueno no es en Facebook no es por el chat privado me dicen que no será aceptada sus peticiones y iba a otro partido sí lo acabo de decir o sea eso lo acabo de decir pero es que la gente bueno no hablemos de la gente ¿pero no era que usted tenía un partido seleccionado? no 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 nada o sea me voy a abrietear con alguien más o sea la gente que me ha visto en Grecia vea me han vinculado ¿con quién? con el partido de Unión Griega ¿por qué? porque me ven el carro doña Graciela o sea los que me han visto en las sesiones municipales doña Ana Graciela siempre se ha prestado siempre ha facilitado la posibilidad de irme a dejar a la casa en alguna ocasión hemos salido a vacilar me han vinculado con el partido de Unión Griega en alguna ocasión vea cuando con la nueva mayoría también correcto ojo con la nueva mayoría o sea es tal el afán de vincularme con alguien que el día que yo publico el 19 de octubre que era el aniversario del fallecimiento de mi madre o sea para mí ese día es complicado o sea porque es un tema difícil o sea yo publico y quien sale diciendo algo de primero de segundo fue Ricardo o sea Ricardo fue mi compañero Ricardo fue mi amigo no fue no es mi amigo o sea porque yo voy a tener que separar a la gente porque es mi amiga o sea Ricardo llega y pone un mensaje muy bonito ¿por qué? porque yo sabía que Ricardo fue muy amigo de mi madre o sea y porque yo en un acto que es meramente humano yo me voy a tener que retraer o sea perdón ¿por qué me querían obligar a que yo dejara hablarle a Henry? o sea ahora yo no puedo no puedo hablar con Ana Graciela no puedo escribirle a Ricardo Rodrigo me ha escrito Rodrigo Zumbao también es mi amigo ¿por qué? por aquí está un mensaje de Rodrigo Zumbao mandarle un saludo todos somos de la misma todos somos de la misma generación mis respetos para Francisco Rodríguez un saludo igual para Rodrigo sigue siendo mi amigo o sea yo no sé por qué a la gente y precisamente yo no sé quién se lo habrá dicho en privado o sea todos somos de Grecia somos y mis amigos vea Nancy compañera de escuela Maynor compañera de colegio Ricardo compañera de colegio Xochel compañera de colegio Rodrigo compañera de colegio Ana Graciela que ahora la conozco y que la ha hecho por buena por su don de gente de hacerme raíz ¿qué hago? ah bueno medio late o sea Juan Carlos es uno de mis mejores amigos el hermano de Mario y así puedo decirle yo no sé o sea qué es lo que pretende la gente que yo llegue y me meta en el apartamento y no salga entonces me han vinculado con la mayoría me han vinculado con el de Mario es restauración restauración me han vinculado con Unión Griega con Unión Griega me han vinculado con Mario con ah bueno se me ha olvidado o sea con Don Edgar he hecho salvo y hemos salido a hablar con Doña Élida también o sea ¿cómo le hacemos? o sea es una cuestión ah bueno y me han vinculado con Maynor porque vamos a la misma iglesia ahora Fran en estos momentos ¿cómo le hacemos? ¿cómo está la situación ya de con Francisco Murillo y con Nora? ¿cómo está la situación? me dice Andrea que hay un segundo correo sí correcto hay un segundo correo porque es que porque es vamos a ver de todas maneras si ya es público yo ya tengo que publicarlo en mi Facebook yo creo yo no tengo ningún problema es que yo no estoy diciendo que yo no diga nada el que quiera leer el correo pero que lo lea completo no que lo lea por parte ¿qué dice el segundo correo? el segundo correo dice muy claramente vea Don Francisco lo primero es el partido independientemente si usted y yo tengamos alguna diferencia lo primero es el partido usted tiene más de 20 años de estar en política yo soy la primera vez que estoy en la unidad al igual que Nora si usted sabe de algunas otras formas de hacer política pues explíquemelas porque yo no la sé cómo trabaja la unidad y yo no me he retirado de la campaña y me mantengo en la campaña y ahí estoy y de hecho al día siguiente nos reunimos supuestamente digo supuestamente para seguir trabajando porque me quedé esperando ¿y en estos momentos sigue la campaña y sigue con la unidad? soy el candidato pero va a seguir pero es evidente que hay una ruptura ¿verdad? no es una ruptura es que si sus formas de percibir las formas de trabajar y sigue la ruptura porque de noviembre no se habla es como una campaña va a estar dividida y no sé dígame usted como dígame usted con un criterio de sentido común bueno Nancy que es politóloga o sea si yo llego y salgo con una valla en donde solamente salgo como candidato y la primera vez a la alcaldesa ¿qué señal le doy? o sea yo no tomé esa decisión yo no la tomé o sea ¿qué le estoy transmitiendo a la gente? ahora si Francisco le propone una reunión para tranquilizar el asunto ¿usted accedería? yo no tengo ningún problema es que yo siempre he estado anuente y como lo dije siempre yo puedo participar pegando banderas o sea yo no necesito ni ninguna coordinación yo no necesito nada yo tengo claro quién es el candidato yo soy el candidato a segundo vicealcalde que es cierto la gente vota por toda la fórmula de la alcaldía pero ¿quién es la cara visible? Francisco Murillo o sea yo no he dicho que yo tengo que hacer la cara visible o que tiene que ser Nora o sea yo puedo participar en cualquier posición en la que me pongan ahora a la pregunta si había una reunión yo no tengo ningún problema pero claro como se lo he dicho a Francisco y se lo puse en el correo o sea si nos vamos a sentar a hablar sentémonos con papelitos y cuál va a ser su rol cuál es su rol y si estoy de acuerdo y firmamos un papelito ¿para qué? para decir bueno este es el camino pero si no pues todo el mundo va a decir y entonces vienen esos mensajes en donde son puras suposiciones yo por dicha por dicha en todas las reuniones siempre 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 hubo alguien más en todas las reuniones siempre ¿por qué? porque yo siempre he aprendido en la vida que cuando usted está trabajando en la función pública vea a mí como presidente de institución pública que querían venirme a hablar sobre un tema y que denunciarme a un compañero y que excelente venga pero vamos a tener otra persona de testigo porque usted puede decirme una cosa y después decir otra ¿qué es lo que ha pasado en resumen con esto? pues que se me ha dicho una cosa otra cosa y otra cosa y nunca se ha cumplido nada ¿y no siente que esta situación puede perjudicar a su partido? usted representado ahí yo creería estamos a tres días de cerrar la la campaña en el año 2019 el próximo lunes ¿verdad? y empieza hasta el 2 de enero después y viene la recta final vamos a ver ¿qué más afectación que la gente anda diciendo en la calle que tienen un candidato a vicealcalde acusado por malversación de fondos? eso yo no lo dije eso yo no lo dije Nancy o Alberto ¿qué le agrega? se puso muy caliente la situación no bueno vamos a ver yo sí veo para los intereses de la unidad una posición pues complicada ¿verdad? porque si ya vamos a ver si ya de por sí hay nueve contrincantes ¿verdad? ocho no nueve sí porque ustedes son el décimo digamos ocho porque por ahí anunciaron que hay dos que están veremos de nueva mayoría está en ese proceso porque yo soy el tribunal supremo de elecciones y el de Internación Nacional también digamos que ocho nueve igual o sea hay este la situación está complicada primero porque obviamente en la medida y en la medida que el proceso avanza se van a ir calentando mucho más las situaciones se van a ir dando más roces ¿verdad? nos ponemos más quisquillosos nos ponemos más sentimentales el hecho de no tener claro los roles es importante ¿verdad? porque al final de cuentas se puede estar duplicando triplicando cualquier cosa dentro de la organización y eventualmente se está dejando por ende algo sin cubrir ¿verdad? entonces el hecho de que todo el mundo sepa qué le corresponde ¿verdad? qué rol le corresponde obviamente facilita este mucho ¿verdad? mucho el proceso yo realmente lamento porque uno no debería estar en este en este momento y en esta situación porque realmente lamento porque conozca a la gente de la unidad que está dentro igual que lo dijo Francisco y pareciera que va bien la unidad Francisco tiene una buena una buena proyección ¿verdad? y como hemos dicho es lo que está peleando por la alcaldía directamente es en una campaña tan cerrada ¿verdad? en una campaña tan cerrada y ya en este momento estamos hablando que hoy es 13 de 13 de diciembre los errores se pagan muy caro en políticas y se pagan esto es como cuando un partido está empatado se van a tiempos extra y faltando 3 minutos llegó Magaña y hizo el vuelo la desconcentración o sea la desconcentración en este momento en temas de procesos electorales cuestan campañas electorales así de así de trágico así de trágico es ¿por qué? porque vamos a ver vamos a ver lo hemos dicho ya aquí en reiterados es una campaña limitada en recursos o sea en general no estoy hablando de Grecia o hablando de la unidad no en general son campañas limitadas en recursos donde usted vamos a ver la gente se dedica más a temas de digamos de trabajar en calle ¿verdad? o sea de ir a hacer exactamente ese proceso de calle contactar en calle y hay que maximizar los pocos recursos que se tienen hay que maximizarlos entonces el hecho que en este momento dentro no solamente dentro de la dirigencia es dentro de la dirigencia y una y digamos y la fórmula de alcaldía se esté dando indistintamente quien pueda o no tener la razón ¿verdad? porque en este momento nosotros no somos jueces ¿verdad? y obviamente tenemos la posición de de Francisco ¿verdad? pero habría que ver el resto de todas las posiciones y realmente nosotros no estamos en el en este momento como para poder juzgar o no juzgar quien tiene la razón de hecho Francisco ya ha convocado una conferencia de prensa hoy a la hora de la tarde y por alguna razón en horas de la mañana la canceló y prometió que mañana se iba a referir al tema también mañana en la tarde muy probablemente sí pero digamos a mí sí me parece que y con todo respecto se lo digo digamos de que me parece que para los intereses de la unidad sea que que se continúe o no se continúe debería estar claro ¿qué va a pasar? ¿verdad? en miras a lo que se viene en miras a digamos a ese porque lo que más cansa todavía en política es ese 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 dime que yo te digo que mira que después decimos ¿verdad? y al final de cuentas que para mí siempre ha sido fundamental y se lo escuché ahora a Fran decirlo y yo lo recalco es que no nos olvidemos que antes durante pero más o menos después de una campaña electoral seguimos siendo personas ¿verdad? y seguimos siendo vecinos y yo soy una persona personalmente yo siempre cuidé mucho mi nombre y yo a mi nombre le pongo o sea digamos lo cuidé y lo sigo cuidando como cualquier cosa porque es lo que a mí me enseñaron mis papás que cuando yo doy mi palabra yo doy mi nombre y mi nombre está detrás de algo yo respaldo lo que se está haciendo entonces yo a eso sí le doy mucho valor y digamos indistintamente vaya uno a ganar la unidad indistintamente eso Francisco bueno este Francisco y el otro Francisco los dos saliendo de alcaldía van a seguir siendo los mismos ¿verdad? y eso uno tiene que valorarlo mucho ¿verdad? y cuando hay comentarios del nombre de uno de cosas que uno dice y cuando uno estuvo en función pública lo cuida todavía mucho más ¿por qué? porque uno sabe las vueltas que da la vida en el momento en que no ahorita sino después en algún momento uno puede llegar a ocupar otro cargo público ¿verdad? y que en algún momento alguien le va a sacar a uno decirle es que usted en el año tal le dijeron que usted tal cosa entonces cuando uno pone el nombre de uno en digamos a concurso de un puesto de elección para mí usted tiene que tener mucho cuidado en ese sentido y yo creo que para insisto con eso o sea yo espero que por el bien de los intereses de la unidad ellos puedan conversarnos puedan ponerse de acuerdo de hecho de toda esa gente que nos enano yo la conozco fuente con la que yo he trabajado he coordinado me he tomado unas cuantas virrigues entonces entonces una yo mejor me voy a reiterar de pero de verdad que yo espero que esto lo puedan lo puedan hablar porque ya en este momento hay una ventaja le entramos a un impas en tema de campaña lo cual no quiere decir que los partidos políticos se quedan queditos eso es mentira porque empiezan el trabajo de hormigas el tema de reorganización lo que prohíbe la campaña es el tema de publicidad la parte de publicidad y promoción pero no impide que se sigan reuniendo que se sigan reuniendo a nivel de digamos de organización y todo lo demás en miras y que lo más delicado y eso es lo que fallan mucho los partidos políticos más que todo en la parte local porque hay muy poco apoyo es ya en la estrategia de la campaña del día 2 de febrero y esa estrategia se tiene que estar trabajando desde ya no desde ya porque perdón viene este es el día lo que la gente ve el día de las elecciones es una pincelada lo que uno trabaja por detrás para que el día el 2 de febrero en este caso todo funcione como tiene que funcionar la coordinación con el partido a nivel sede de San José se sigue dando siguen pasando todos siguen todos siguen manejándose entonces yo realmente espero porque realmente tengo muchos amigos y gente que yo valoro mucho en el partido de la unidad que puedan conversarlo porque me parece que una campaña sin en el caso de Grecia sin el partido de la unidad en el caso de Grecia viene en demérito de nuestra democracia y las posibilidades de nosotros como electores de poder escoger una posición que ha venido trabajándose desde hace tanto tiempo y que yo espero de verdad y de hecho me parece que la unidad social cristiana ha tenido la campaña más agresiva ¿verdad? si no pero muy interesante o sea muy agresiva pero ha sido realmente muy interesante la campaña que han venido saliendo ¿verdad? con propuestas muy puntuales muy concretas diciendo cosas que a mí se nos da miedo decirlas sin son los únicos que han atrevido a tocar el tema del polideportivo el tema de evidencia el tema de aquel puente detrás del molde así es por eso le digo que para mí sería una pérdida a nivel democrático honestamente que haya una desarticulación por la razón que sea y uno no vea tan fuerte y tan estructurada la unidad como hasta ahorita se venía dando o por lo menos lo que uno veía ¿verdad? aquí hay un mensaje de Ana Graciela Martínez la regidora a través del perfil de Facebook del periódico Mi Tierra dice saludos y gracias señores panelistas Dios le bendiga Francisco Rodríguez escribió una larga descripción de su profesional humanista y solidario accionar lastimosamente lo borré pero lo que sí tengo claro es ustedes muy valiosos para la sociedad felicidades señor valiente fraternal abrazo a todos muchísimas gracias Ana Graciela es interesante por el hecho de que un partido entre en una discusión de esas hacia afuera es interesante que un partido entre en estos momentos a una discusión hacia afuera o por menos se visualice hacia afuera de este tipo porque las dificultades con los partidarios y más de una fórmula es hacia adentro no sé cuál va a ser el impacto que va a tener esta discusión para los electores es que esto no sale ileso ya ha tenido un precio cuál no lo sé han hecho un trabajo importante como para que hayan entrado en esto y un desgaste para una verdad con una de las figuras clave porque no es cualquier cosa verdad o sea no es el segundo lugar del regidor ni el tercero que un tercer regidor no creemos que no lo va a sacar ningún partido un segundo lugar puede ser que la unidad lo saque verdad pero el que gane verdad pero si si es un vicealcalde es una figura y va a tener funciones en caso de verdad o sea eventualmente puede llegar bueno vean que estamos tenemos en este momento aquí en el cantón verdad si Maynor se va de vacaciones como dicen algunos verdad entonces bueno quien queda bueno entonces y medio ajá bueno bueno si se le extienden pero ahora así con con todas las de ley entonces esa va a ser una dificultad ahora yo diría en aras de lo que decía anteriormente Nancy verdad que tengamos una democracia saludable y todo lo demás y la participación y todas las demás consideraciones que alguna persona brillante pueda ser más brillante todavía en cuestiones de política de que tienen que dar el ejemplo poniéndose de acuerdo ahora porque si en campaña están en esta situación como van a llegar a la alcaldía así o sea se les va a entregar un gobierno local va a pasar lo mismo de ahora bueno ya hay un ejemplo lo tenemos en este momento hay una separación entre la alcaldía y las vicealcaldías señor Navarro se tuvo que ir y quedó Patricia y Patricia la mandaron para el mercado municipal porque hay diferencias muy graves con Maynor yo creo que el próximo alcalde no puede llegar con diferencias con ninguno de los vicealcaldes yo paso a creer eso para mí la lectura de esto de la situación que se está presentando es bueno cuál es la habilidad política para llegar a acuerdos no a lo interno no es ni siquiera es más le voy a decir es que lo interesante de esto es que no fue un evento propiciado por otros partidos lo que está en este momento combatiendo es más ese desgaste de hoy o de ayer ayer y hoy y mañana eso debió ser hacia afuera hablando de cosas buenas de los proyectos de cuanta cosa hay y en qué están destinando el tiempo y los recursos en arreglar un problema de estos interno interno verdad desde el principio bueno desde el principio bueno vea es que nosotros tenemos estos cuestionamientos es hora de salir y decir decirle al cantón de Grecia bueno y a nuestros partidarios verdad que usted está libre investiguemos todo saquemos todo aquí están todo está sobreseído nunca es más no sobreseído nunca llegó ni siquiera a juicio es más no fue ni siquiera considerado para un juicio entonces todo aclarado ¿cuáles otros cuestionamientos tiene? bueno los que fueran entonces se aclara y seguimos en equipo pero y si no entonces se sale y se anuncia digo yo y dice bueno estamos en posiciones irreconciliables en este en algún momento esto iba a pasar y pasó y pasó entonces y pasó en un momento justo ¿verdad? y sí con un eventual daño el que tiene yo no como yo no tengo en este momento ninguna afinidad ni ninguna preferencia política no tengo por qué no tengo por qué abocar al creador por ningún partido ni por ni mucho menos ¿verdad? por su bienestar abogo que la democracia salga en las mejores condiciones posibles en cada elección en cada proceso electoral pero en este momento deben estar buscando la forma de arreglarlo para los dos franciscos yo creo que deberían de buscar un acercamiento y es lo más adecuado para el Partido Unido Social y es que hay algo importante vamos a ver o sea es que el tema nunca hubiera salido si no ellos mismos se hubieran sacado el rumor o sea el rumor nace de adentro y yo creo que a ellos se les olvidó que yo soy una persona o sea ¿qué pensaban? ¿que nadie me iba a llegar a decir? o sea yo no entiendo o sea ¿cómo no midieron eso? y vea hay una afectación muy grande o sea porque hasta mi hijo que tiene 11 años se tuvo que dar cuenta porque ayer el papá no pudo ir a traerlo porque me tuvieron que llamar y tuve que ir a dar explicaciones o sea me están afectando mi persona pero es que además ¿quién va a defender mi vulnerabilidad si no soy yo? bueno el primero obligado exacto o sea porque yo tengo clarísimo o sea que ni siquiera me llamaron a comparecer o sea no me han llamado a comparecer por nada que al final era una cuestión que en pocas palabras le dijeron a la señora mejor ¿por qué no busca oficio? y deja perder o hacernos perder tiempo o sea aquí está en el expediente con un montón de cosas es que esto no está tipificado pero ¿qué es lo que pasa? o sea yo aquí puede nadie puede decir que Francisco Rodríguez pese a que estuviera incómodo yo no le salía a nadie a decir nada malo de mis compañeros porque siguen siendo mis compañeros nadie puede decir que yo llegue y dije ah no es que no era esto y don Francisco lo otro ah no es que y cuánta cantidad de cosas me pudieron haber dicho en este tiempo muchísimas porque en política como le digo hace un rato pues las pedradas empezarán y cercanas a las elecciones posiblemente vendrán más pedradas cuántas cosas me han dicho don Francisco pero yo llego y yo entiendo que es un compañero de equipo de trabajo que si pretendemos llegar a la alcaldía todos tenemos roles diferentes a quien no le queda claro que a la gente que llegue a la alcaldía hay muchísimo que hacer pero muchísimo o sea ver que se hace con lo del polideportivo de donde vamos a sacar plata lo del mercado lo de los chorros o sea ahí podemos ver una cantidad de cosas vea lo del SICAP que me puedo referir o sea está mal hecho porque por ejemplo a nosotros como organizaciones de personas con discapacidad ni siquiera nos consultaron y el convenio ya está vencido es un convenio vencido o sea la reestructuración vea la reestructuración tiene que ser clave o sea una municipalidad tiene sus funcionarios y funcionarias de acuerdo a las necesidades que usted ya haya determinado no a ocurrencias o no a beneficio de uno o dos o tres o no a beneficio porque fulanito se siente incómodo entonces no lo toquemos no una reestructuración se hace para tener y poder cumplir con las necesidades del pueblo las necesidades del pueblo por ejemplo la municipalidad de Punta Arenas va a ser muy diferente a las de la municipalidad de Grecia o sea pero todo eso se tiene que definir todo ese tipo de cosas son las que se deben de tener un día eso le preguntamos sobre el tema de las aceras o sea las aceras las siguen haciendo mal hechas porque no consultan no preguntan nosotros los asesoramos en la comisión de discapacidad de hecho las aceras que realizaron creo que fue en Puente Piedra en calle San José en diferentes lados no cumplen con la ley 7600 no cumplen con la ley 7600 están haciendo trillos están haciendo trillos ahí por la eulogia hicieron rellenaron como un asfalto sobrante entonces unieron la acera con la calle usted como persona ciega cuando se dio cuenta le terminó media calle porque no hay no hay una limitación pero retomando o sea cuando usted llega y que es lo que pretendemos o sea desde un primer momento que yo acepté era porque iba a trabajar sino para eso me quedo en la casa Francisco lo tomaron en cuenta para el plan de gobierno ¿qué cree que le diga? si la verdad estamos detrás de la verdad vamos a ver en el plan de gobierno yo hice mis aportes y mis aportes supuestamente solamente o sea para lo que me estaban tomando en cuenta eran los temas de discapacidad yo tengo el conocimiento he sido representante en organismos internacionales entonces yo no tengo ningún problema pero además yo le digo vea mi profesión es administrador de empresas turísticas además he visto temas de movilidad que van muy relacionados con el tema de personas con discapacidad y además el de tecnología pero resulta que hubo una presión para para presentar el plan de gobierno pero eso ya es una cuestión una presión interna a nivel de partido que nos estaban solicitando para cumplir entonces yo llego y envío mis aportes me faltaban algunos y al final nos reunimos y yo con doña Nora hicimos algunos ajustes a lo que había y porque es que yo también tengo el conocimiento de hacer planes estratégicos planes operativos que al final el plan de gobierno es un plan estratégico o sea lo que tenemos es que ver el cumplimiento o sea todo como lo manda mi de plan entonces hicimos algunos ajustes yo hice algún aporte pero lastimosamente cuando veo una publicación en la página en el tema de discapacidad recortaron cosas entonces voy a hacer algunos aportes pero al final sin ningún conocimiento técnico no es que Francisco me carga o sea yo tengo el conocimiento técnico para realizar la propuesta y no aparece entonces prácticamente ustedes no han tomado en cuenta nada poco o nada poco o nada hay varios comentarios a través del perfil de Facebook de Periódico Mitierra está uno de Yorleni Gómez que es candidata suplente en el segundo lugar del partido Unidad Social Cristiana dice doña Nancy gracias seguimos trabajando y seguiremos trabajando también José Antonio Loría Fallas esto es democracia gracias a Periódico Mitierra por darnos armas para votar Natalia Morera dice don Francisco usted señala que no se le informaba de entrevistas o para toma de fotografías sin embargo usted se retiró del parque de Grecia cuando se iban a tomar unas fotografías incluso ese día se pidió asistir con camisas y blusas blancas respectivamente y usted acudió vestido de color robo se negó a cambiarse la ropa y se retiró del parque ahora quiero preguntarle usted nunca envió un correo indicando que iba a dar la adhesión a otro partido ya lo creo que un saludo para Natalia ¿quién es Natalia? Natalia es la candidata a síndica por el distrito central la suplente de Rey Rodríguez vamos a ver el correo yo creo que ya lo he dicho unas dos o tres veces si se envió por supuesto que si se envió y yo nunca he negado que yo lo haya enviado ahí está y si quiere lo hacemos público eso no hay ningún problema con lo de las fotos del parque a mí nunca me informaron que había que ir con camisa blanca que fue lo primero que tal vez doña Natalia está ingresando tarde a mí nunca me informaron que había que ir con camisa blanca yo fui con camisa roja al final sí salí en una foto grupal que se tomaron en las gradas del parque y de hecho yo fui el último en irme del parque no es cierto que yo me fui antes yo me tomé las fotos al final se decidió que yo iba a salir con mi camisa roja porque era ilógico que yo fuera a salir con una camisa blanca de otra persona que eso era lo que pretendían o sea el muerto podía quedar muy grande en mi cuerpo o el muerto estaba muy chiquitillo y podía quedar como un embutido o sea decidimos que yo iba a hacer una foto con mi camisa roja porque a mí nadie me comunicó que yo tenía que ir y que se iban a hacer esas fotos pero es que además esas fotos no sé si le habrán comunicado a doña Natalia esas fotos al final la productora pues las perdió pasó algo ahí un incidente y no pasaron no pasaron la siguiente fecha que se fueron a tomar fotos grupales que eran fotos de regidores síndicos y eso ese día era un día domingo que yo no podía ir pero ahí está no sé si me está quedando algo pendiente de lo que dijo Natalia aquí parece también otra bueno no sé de Andrea lo voy a leer dice señorita Natalia nunca se informó que los vicealcaldes lo de la camisa blanca incluso doña Nora ese día estaba muy molesta por la informalidad de la agencia de publicidad así es eso es cierto eso así tal cual como sucedió o sea yo no puedo trabajar con que envíe mensajes que fue creo lo hablamos al principio con mensajes a las 10 o 11 de la noche yo lo veo a las 8 de la mañana o sea yo llego y lo veo y yo me alisto y me voy porque lo vi a las 8 y a las 9 y media había que estar ahí estuve o sea yo he estado en todas las ocasiones que me han comunicado yo voy pero si no me comunican yo no puedo ir o sea materialmente es imposible ahora hay otra actividad a la que yo no fui que fue la del 19 de octubre que fue en el lago que vino don Oscar Aguilar ¿por qué no fui? eso yo se lo expliqué a varias gente el 19 de octubre es el aniversario del fallecimiento de mi madre y no me sentía en condiciones para ir o sea y eso la gente lo sabe o sea yo no sé porque es que ahora me parece que algunos sabían y otros no que eso eso sí es un problema tremendo de comunicación o sea aquí lo que yo quiero destacar es que si aquí o sea esto nace a la luz esto no hubiera nacido a la luz si no hubieran andado en la calle hablando de que yo había sido acusado por malversación de fondos o sea analice es que si nadie hubiera dicho nada yo tranquilo porque no me doy cuenta nadie dice nada porque nadie le llega en esos ron ron o sea analice quien fue la persona que inició esto pues que analice el daño que hizo usted sabe quién fue la persona que inició esto no no eso sí no lo puedo saber no lo puedo saber pero sí puedo afirmar que don Francisco Murillo fue la persona que le hicieron la denuncia de esta persona del Patronato Nacional de Ciegos y doña Nora también sabía y yo estuve con una persona de testigo ese día eso sí lo puedo afirmar que quién fue la persona que lo recibió si él fue o fue alguien más el que decidió correr el rumor no lo puedo afirmar no lo sé no lo sé difícil la situación ¿verdad? sí yo lo sé y ante todo es que está la honorabilidad o sea yo no voy a permitir que manche mi nombre independientemente porque es que algunos dicen que es que son aspiraciones políticas a futuro perdón pero yo soy ser humano y yo no voy a permitir que me manchen mi función pública por algo que no es cierto que ahí están que por qué es más o sea yo todavía no tengo ni la menor idea supuestamente me llevaron al comité ética o sea ¿por qué motivo? no lo he notificado tampoco no, no nada nada absolutamente nada es más si de verdad o sea si de verdad estamos preocupados por la situación de que yo estaba acusado vea yo soy el primero la gente que me conoce si yo hubiera sido acusado y sentenciado yo soy el primero que ni siquiera acepta un puesto así de sencillo porque va a aceptar uno un puesto cuando se quede manchado su expediente el problema es que no sé qué pasó empezaron a creer y se empezó a multiplicar el rumor Alberto con la esperanza me quedo de que se de que se puedan arreglar la han hecho una campaña yo creo que bastante buena es el partido que está manejando mejor la campaña la unidad social cristiana a mi me gusta mucho la parte digamos cuando uno revisa la parte de mensajes y la parte de videos para mi es uno de los partidos que ha o sea lastimosamente esto cuesta plata verdad y usted ve la calidad en el video verdad en los videos no en los videos porque son varios y los mensajes son muy concretos muy concisos han venido trabajando verdad o sea lamentablemente insisto para los intereses de la unidad podría ser que esta situación eventualmente les cueste o les dificulte un poquito más el tema de la alcaldía pero si han venido trabajando muy muy bien o sea de verdad bastante consciente verdad el tema de mensajes y el tema el tema de manejo de Facebook igual o sea ha sido bastante bien interesante ¿cuál es el partido que mejor ha manejado la campaña hasta el momento? la campaña ha estado muy fría evidentemente las semanas se calentó un poco con el asunto de los buses de liberación con el asunto de la asada vamos a ver si Andrés nos puede poner un poco en un momento las imágenes del bus de la empresa de Santa Getrudes y también lo de la asada de Tacares para analizarlo estos 8 minutos que nos quedan del programa ahí está el bus el 22 de octubre hay un criterio de la Procuraduría General de la República donde indican que no se permite publicidad comercial religiosa ni política en buses y aquí en Grecia se incumplió esta norma en transporte público en buses y taxis ¿verdad? y inclusive Carlos Chavarría vecino de barrio latino presentó una denuncia en el CTP el pasado lunes y también está el otro tema de lo de la asada de Tacares vamos a ver si ponemos el ahí está en el perfil de Facebook de la asada de Tacares aparece esa publicación Alonso Brenes es el administrador de la asada de Tacares y también aparece una publicación pidiendo apoyo para que voten por él como cíndico de Tacares por otro tema que ayer también denunció Andrés Stanley candidato regidor al primer lugar por el partido de Unión Griega ¿qué me dicen así? ¿qué dijiste? como Alberto no, no, vamos a ver en el tema en el tema de la publicidad en transporte público creo que es bastante clara clarísima es interesante porque veas cómo está el bus el autobús parqueado en el mercado en una zona que es institucional municipal donde además aparece la imagen no solo del que es candidato que pretende releírse sino de uno de los regidores ¿verdad? en ese momento es muy clara ahí no hay digamos posibilidad de interpretar absolutamente nada y ver bus que está contiguo ¿verdad? no tiene publicidad sí y no está la publicidad entonces si se fuera el caso de los restantes candidatos no ellos están en un espacio público en un espacio público y será por casualidad esa empresa de bus es uno de los hijos de los ah bueno esa es otra es candidato también en la liberación candidato suplente a síndico de San Isidro quien es el que se encarga de poner esa rotulación bueno ahí es doble elemento yo espero que el CPT tome las de lo que tenga que tomar la decisión que tenga que tomar antes del 2 de febrero esperemos que sea antes del 2 de febrero porque así como vamos y en el caso de la asada aunque no hay una prohibición porque la asada final de cuentas no es es una cosa rara no es ni público ni privado es un ente es un ente privado que tiene una función de público pero lo sobrepasa el tema o sea no lo compete para algunas cosas toda la legislación pública y para otras actúa de otra forma entonces es una cosa ahí una cosa ahí rara vamos a ver lo que la asada debería ser un asada lo que denuncia Andrés Stanley es el uso de una organización comunal para este tipo de publicaciones que esto puede traer división en el pueblo totalmente de acuerdo y yo siendo representante en la asada obligaría inmediatamente a quitar esa publicidad porque indistintamente que la persona sea candidato a regidor me parece o a síndico a síndico por el lado de Tacares que perfectamente tiene todo su derecho de ser lo que no tiene derecho es de optimizar un perfil de una asada que al final de cuentas agrupa un montón de gente más y el peor de todo Alberto, Nancy y bueno Francisco y amigos que nos están observando a través del perfil de Facebook del periodo de Comité del Canal Super 5 este muchacho Alonso Obrénez sale disculpándose en la entrevista de Andrés Stanley que le presentamos ayer pero sale con el perfil de la asada de Tacares doble error sí es interesante lo que acaba de decir para mí es donde está la mayor profundidad y me refiero en cuanto al tema y me refiero exactamente a que el uso es el administrador no es él es el que administra y gestiona es así ¿verdad? es el administrador ok no es ni siquiera el presidente de la asociación de la asada de la asada ahora el uso por parte de un funcionario de uno de su administrador del perfil de una asada de una asociación de una asada que abarca un territorio es decir un funcionario por decirlo de cierta forma se apropia y da la imagen de una comunidad promoviéndose como si fuera liberacionista ese es el problema es que eso es lo más interesante irá a aceptar el resto de la población eso caerá bien a los ojos de los demás esa acción la cara le subieron denuncias por esta situación ¿verdad? y el muchacho terminó quitando la publicación ayer después de la denuncia que hace Andrés Stanley digamos que fue una ligereza de su parte pero si cometen errores tan gruesos en política ahora cuando lleguen a la municipalidad porque eso es por desconocimiento bueno y hacer las armas tiene un precio ¿verdad? y si antes viéndolo así don Francisco antes señaló algo interesante ¿quién hace una salida en publicidad en política en un partido? si todos salen a hacer sus apreciaciones existe la posibilidad de que existan no una política de partido referente a un tema sino que cada uno tenga su percepción afectando la política del partido y no como partido de tener una línea o sea es que así es sencillo si yo soy un candidato una cosa que a mí me parece curioso porque vamos a ver con la experiencia que yo tuve si puedo decirlo con conocimiento de causa y es que el partido como partido de liberación nacional se cuida mucho de estos pequeños horrores pequeños horrores y hay un proceso de capacitación previo al salir todo el proceso digamos de propaganda y comunicación y todo lo demás en donde el partido sienta llama con boca pongale el nombre que usted le quiera decir es en menos que los otros partidos también lo harán en mayor o menor escala donde le dicen a uno vea esta es la actualización esto es lo que por ejemplo en temas contables esto es lo que dicta el tribunal supremo de elecciones esto es lo que dice o sea me explico a uno le van explicando este y las las cosas como tienen que hacerlo para no ocurrir porque me parece que estos son errores yo diría que de principiante voy a tratar de pensar bien ¿verdad? y no pensar que es simplemente desconocimiento pero vamos a ver si no fueron a las reuniones eso quiere decir que es esta clase de temas que muy probablemente estoy casi segura que el partido tuvo que haber tocado en su proceso de capacitación le dijeron vea existe en este momento un pronunciamiento así y así y así y así por favor no coloquen para no verse innecesariamente ante un proceso como este porque al final de cuentas lastimosamente al que denunciaron o al que van a denunciar no es al candidato o a la fórmula de la alcaldía esa es la persona que en ese momento ostenta la ¿cómo se llama? este la línea o sea lo tengo de la línea de buses porque es ante el CPT que se hace la denuncia así es agradecerle a Francisco Rodríguez por su participación a Nancy a Alberto y a todas las personas que nos han seguido durante esta hora y media el programa Detrás de la Verdad que se transmite a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra y Canal Super 5 los invitamos el próximo lunes al ser las seis y media tendremos el análisis de lo que haya pasado en el debate monumental donde hay varios candidatos alcaldes de Grecia invitados el debate es a las dos de la tarde y aquí lo vamos a analizar a ver en el último programa del año que tendremos acá en Canal Super 5 y en Periódico Mi Tierra que pasen un feliz fin de semana buenas noches conste que es el último inspirándose el Espíritu Santo les vino a decir que en el último minuto salió algo que Chichi va a hacer más programas este año que sigamos porque que sigamos porque que se calentó que se puso bonito todo